Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Kindes y estamos en Trobe Y hoy vamos a intentar explicar un poquito el tema de los dragones, ¿vale? Cómo va el tema y qué necesitáis y cómo hacerlo, ¿vale? Bien, en principio nos vamos a ir al hub para que veáis dónde se pueden conseguir realmente los dragones, ¿vale? Dónde vais a tener que ir para poder tener vuestra primera mascota, ¿vale? El primero de todos es una mascota y lo vais a conseguir con esto, con el Azulian Dragon Soul, ¿vale? Para ello vais a necesitar las Dragon Coin y las Azulian Dragon Essence, ¿vale? En este caso necesitaríais una Dragon Coin y tres Azul Dragon Essence Para poder tener este primer personaje, que es este, ¿eh? Esta pequeña pet, ¿vale? Con esta pequeña pet, pues tendríais vuestro primer dragoncito, que sería un Ali, recordad Bien, pues para que este Ali vaya creciendo, ¿eh? Necesitáis lo mismo, las Azulian Dragon Soul, ¿vale? Tenéis que conseguir Azulian Dragon Soul, ya sea porque las cajas os las da directamente, que es un drop raro O porque vais consiguiendo las Dragon Coin y las Azulian Dragon Essence, ¿eh? Bien, para conseguir pasar de este personaje, que es un Ali, a esta primera montura, que es una montura también de dragón Lo que necesitáis es 5 Azulian Dragon Soul, ¿vale? Este sería el segundo nivel, este sería el primero, veis que pone 1, en mi caso pone 5 de 1 porque tengo 5 Pero serían 1 de 1 y tendríais la pet Para tener la primera montura, que es la que estáis viendo en pantalla, necesitaríais 5 de estos objetos 5 Azulian Dragon Souls, ¿vale? Para pasar al siguiente objeto, que sería la siguiente montura, necesitáis 15 de los mismos objetos Para el siguiente necesitáis 30 Y para el siguiente necesitáis 40 ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver los objetos, que tengo yo algunos preparados en mi club Y así abro unas cajitas para que veáis lo que me da Bien, vamos aquí Bien, estas son las cajitas que os van a soltar al hacer las quests Que salen cada hora Al principio de cada hora, luego lo veréis Al principio de cada hora os sale una quest, en la parte derecha arriba de Trove En la que os indica el bioma en el que tenéis que hacer la quest Los personajes, dos personajes, os dejo elegir uno u otro Y el Uber donde estéis Podéis hacerlo en cualquier Uber Pero donde más os da el multiplicador es en Uber 5 y Uber 6 ¿Eh? Eso por un lado Luego, el bioma es muy importante porque también os da un multiplicador Y luego el U6 os da otro multiplicador ¿Vale? Cuanto más alto sea, evidentemente más puntos os dará Tenéis, me parece que son 5 quests Una muy pequeñita que se hace, me parece que matan, consiguiendo Dos puntos Otra consiguiendo 10 Otra consiguiendo, me parece que son 40 Otra consiguiendo 100 Y otra consiguiendo 300 Si conseguís los 300 Os va a dar como máximo 13 cajitas de las Azulian Dragon Cache ¿Vale? Me las voy a poner aquí para abrirlas ahora Eso en U6 En el bioma que os indica Y con el personaje que os indica ¿Vale? Con esos 3 multiplicadores El máximo de cajas que podéis sacar son 30 ¿Vale? Luego tenemos las Dragon Coin Que las, eh... Las dropean estas cajas Ahora lo vamos a ver Las Azulian Dragon Soul Que voy a probar una para que la veáis Lo que hace ¿Vale? La vamos a poner aquí Y así veis lo que hace una Azulian Dragon Soul Yo me la pongo ahí Abro el inventario Le doy ¿Vale? Y ahora si vamos a mirar las estadísticas ¿Eh? En Badges Bajamos Y yo tengo 6 de 5 Con lo cual Para el siguiente nivel, digamos, de dragón Me faltan, eh... 6, 4... Me faltan 9 O sea, tendría que conseguir 9 de esos Para pasar al siguiente nivel de dragón ¿Eh? Y luego tenemos las otras piezas Que son las Azulian Dragon Essence Que con estas Y con estas Hacemos estas ¿Vale? Sencillo Necesitáis conseguir de estas Y de estas Que las dropean las cajas Y con esas haréis esta Las Azulian Dragon Soul Que podéis aprenderlas Y os va dando puntos Que se suman a vuestra pequeña Pet ¿Eh? Para que vaya creciendo dragón Cuando crece el dragón No perdéis la Pet ¿Eh? Seguís teniendo la Pet ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a abrir Las 30 cajitas que tengo aquí A ver que nos da Para que veáis el Drop Mira, tenemos una Azulian Dragon Essence También puede dar Flush Ojos Más ojos Más Flush Más Flush Mil de Flush Este es el máximo que puede daros Ojos Ojos Más ojos Más ojos Muchos más ojos Más ojos 400 de Flush Más Flush Más Flush Un Dragon Coin ¿Vale? Ya tenemos otro Dragon Coin Más ojos Ojos Flush Más de Flush Ojos 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 Otro Azul Dragon Essence Bien Más ojos Más ojos Flush Y más ojos Bueno, en estas cajas Pueden salir también los Penta ¿Eh? Que son necesarios Necesarios No sé si tengo alguno No lo tengo Vale, estos son los Truits Pues os pueden salir los Pentas Que son necesarios para subir vuestras armas De nivel 4 A nivel 5 ¿Eh? O sea que muy, muy interesante Bien, yo ya tengo Bien, yo ya tengo Todos los Dragon Coin Que necesito Ahora solamente necesito 8 y una 9 Y una 10 Efectivamente Solo necesito los Azul Azul Azulian Dragon Essence ¿Eh? Que en este caso Eh... Para subir Eh... En mi caso Al siguiente nivel De... De dragón Necesitaría... Eh... Tengo 6 Hemos dicho 9 Son 3 3 Dragon Essence Por cada... Por cada nivel Que queráis subir Vuestro... Vuestro dragón ¿Vale? Con lo cual Eh... Son 9 por 3 27 Tengo 12 Me faltarían 15 Dragon Essence Más Para poder ascender A mi dragón Al siguiente nivel ¿Vale? Lo vais a ver Porque lo voy a... Lo voy a grabar Como sube de nivel Con todo esto Y... También veréis ahora Eh... Como se hace la quest Cuando vaya a empezar La quest Yo me pondré En modo... En modo de hacer quest En la U6 E iréis viendo Como se va haciendo ¿De acuerdo? Venga Nos vemos Ahora mismo Bueno pues Estamos en En Uber 6 ¿Vale? Que es donde Supuestamente Debemos de empezar Las... Las quests Quedan un par de minutitos Para empezar la quest Y os recomiendo Que si vais en grupo Entréis Eh... Super rápido A todos Al mismo... Al mismo mundo Porque se llena el mundo Enseguida Miradlo Ya lo veis Está completamente lleno Ahora hay que esperar A ver Que bioma Este sería estupendo Que bioma os dice Que personaje Que dos personajes Y... Y empezar a funcionar En... Cosa de dos minutitos Un minutito y medio Por ahí Veréis que estamos aquí Yankata Caiceos Andrés De Bosselbaster Tenemos también a Jorge Por aquí Jorge con 20 centímetros Nul Y en poquito Empezará Un minuto En un minuto Empieza La quest Que vais a ver Que sale arriba A la derecha Eh... El comienzo De la quest La cuenta atrás Son 20 minutos De quest Eh... No sé si os lo pondré Enteras O... O lo cortaré Pero bueno Intentaré ponerlo entero Es un poco aburrido Pero así veis también De que forma La gente Va en grupos Grandes grupos Para... Para maximizar Para maximizar El daño que hacéis Porque U6 es Muy, muy, muy Duro Avisados estáis Eh... Vamos allá Como veis llevo también Mi arma a Radian Ya subida a Radian Eh... Que ya Eso lo explicaré en otro vídeo Como subir vuestras armas A Radian Y vamos a ver Estamos esperando Como veis estamos todos Curse Valley Vale Me voy a poner el... El... El ninja Y si no me equivoco Curse Valley Es esto Si no me equivoco Vamos a ver Esto es Five Fares No, esto no es Vale Tenemos que seguir al grupo ¿Lo veis? En cuanto... Ah vale Vamos hacia abajo Curse Valley Es abajo del todo Y lo suyo es que Osionáis a un grupo Lo antes posible Para no... Para no perder El... El agro De toda la gente La fuerza Pues uniros Cuanto antes podáis Este personaje Mira Andrés Me ha invitado ya Vale A ver Curse Valley Venga vamos allí Venga Esto es lo que tenéis que tener muy en cuenta Uniros siempre a un grupo Para poder ir Lo más rápido posible Porque tenéis Como veis arriba Diecinueve... Veinte minutos Hemos perdido ya Un minuto Y en veinte minutos Tenéis que conseguir ¿Veis que pone Un logotipo con un uno? Bueno pues esa es la primera quest Tenéis que conseguir Diez de diez ¿Vale? Con eso os darían Las dos primeras cajas De... De... De la quest ¿Vale? Y nada más entrar Casi muero O sea que daros cuenta Hay muchísimo lag O sea que... Eso también os lo digo Que los servidores Están yendo con bastante lag Ya ha muerto uno Así que os recomiendo Que... Eh... Intentéis ir en un grupo numeroso Porque si no Os va a ser completamente imposible Y dedicaros solamente Lo que es al... Al jefe ¿Vale? Porque el jefe Es el que realmente Os va a dar el reto ¿Eh? El resto no da reto Dedicaros al jefe Matar al jefe Salir corriendo A la siguiente quest ¿Eh? ¿Veis? Ya he hecho la primera A veces es que no conviene Ni coger siquiera el loot Porque... No necesitáis el loot ¿Vale? Venga, vámonos Aquí tenemos la segunda Venga Subimos Y vamos haciendo quests ¿Veis? Ahora me pone 17 de 40 Pues eso es lo que necesito hacer 17 de 40 ¿Eh? Así que lo más rápido posible Ir haciendo las quests Iros siempre con un grupo Ya os digo que es Lo mejor que podéis hacer Cogeros un grupo Grande No hace falta que sea muy grande Pero sí que tenga potencia ¿Eh? Porque Sin potencia No hacemos nada Así que Importantísimo Mira, ya La segunda quest Ya hemos conseguido La siguiente Aparte del loot Si conseguís el loot Pues os va dando Más Más premio Porque claro El loot Al final es Es flush Bien, aquí tenemos la tercera Mira, aquí tenemos una Una de recipe Que es muy buena Para hacer las recipes ¿Vale? ¿Eh? Recomendable Y lo más rápido posible A las quests Y lo más rápido posible Es esta fórmula También Este Las recipes También nos dan las cajas Así que Tenedlo en cuenta ¿Eh? Que las recipes Hay solo un enemigo Son rápidas Y se hacen bien ¿Eh? Así que Tenedlo muy en cuenta Vale, no os quedéis Ni siquiera Yo os recomiendo Que no os quedéis Ni siquiera el loot Porque el loot Lo podéis conseguir En cualquier momento Y sin embargo Lo que son las cajitas No Llevo 31 de 100 ¿Vale? Necesitamos ir Muy deprisa Porque cuanto más Deprisa vayamos Pues más tiempo Nos sobrará Solo podéis hacer Una quest Cada 20 minutos ¿Vale? O sea Aunque terminéis pronto Solo podéis hacer Una quest Cada 20 minutos Pero bueno Es recomendable Que no os No os despistéis Porque cuanto más Os despistéis Un fallo Por el motivo que sea Eh Porque no encontráis Más dungeons Porque os matan Y nos reviven En fin Por un montón de historias Eh Podéis morir Y perder El 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 ir con todo el grupo ¿Vale? 58 de 100 Seguimos Coño me meto en la casa Salte Vamos a ver ¿Dónde hay más? Hacia arriba Esto ya os digo Tiene que ser súper rápido O sea No os calentéis la cabeza En En nada Tenéis solamente 20 minutos Y hay que aprovechar Los 20 minutos Al máximo Prioridades O dungeon de 3 Que se hacen Te haces 3 en 1 O dungeons Muy rápida Mira aquí tenemos Una recipe Y luego tenemos A la izquierda Visto que había Una dungeon de 3 Con eso Llegaremos al 100 Y pasaremos Pasaremos al siguiente Stat Que es Eh 300 ¿Eh? No sé si voy solo Me parece que voy solo Y eso No es bueno Para mí ¿Eh? No es bueno Para mí Porque me la van a meter Dobladas Como veis Estoy a punto Estoy a punto de morir Estoy yo solo ¿Eh? Ah ¿Dónde ha ido la gente? Hombre Se han ido la de 3 Seguro ¿Eh? Se han ido la de 3 Seguro Pero ya está Estoy perdiendo un tiempo Precioso Bueno ahí viene la gente Ahí viene la gente Como veis Viene la gente Y eso Me anima Me congratula Veros Chicos Alegría Venga Alegría Se ven despistados No hay que despistarse El grupo Siempre Lo recomendable Es que Hagáis un grupo En el que mande uno ¿Vale? Y el resto siga Porque si no Os vais a despistar Un montón Y no es bueno ¿Dónde está la de 3? Allí está la de 3 ¿La veis? Vamos a la de 3 Llevamos 85 de 100 Posiblemente En esta daño Subamos A 100 de 100 Y empecemos la siguiente cuenta Que es 300 puntos ¿Cuántos puntos da cada daño? Pues lo vais a ver ahora ¿Vale? Cuando hagamos esta Llevamos 85 de 100 Pues vamos a A ver cuántos hacemos Venga Esta Aquí no hay nada Vamos a los bosses solamente Que son lo que nos interesa Aquí no hay boss tampoco ¿No? No No hay boss Vale Aquí tenemos al boss Este es donde tenemos que pararnos Y lanzamos aquí esto Y empezamos ¿Eh? Cuanto más rápido lo hagáis Muchísimo mejor ¿Eh? Es preferible que os sobre el tiempo A que os falte ¿Eh? Porque si os falta La diferencia es Perder muchos Muchas cajas ¿Eh? Si estáis perdiendo 5 cajas Si no llegáis a nivel 300 Perdéis 5 cajas Y eso es una Un fastidio Vamos a decirlo así Venga Vamos chicos Venga Vale Tenemos siguiente No he cogido ni loot Vamos tanta gente Que no No he cogido ni loot Pero el loot Ya os digo que no es importante Ahora mismo ¿Eh? Lo que es importante Es que consigamos Lo que son las quests También importante Estar dentro del círculo De las quests ¿Eh? Si no Aunque la hagáis No os la da ¿Eh? Aunque hayáis sufrido Matando a Al bicho No os da la quest ¿Eh? Mejores personajes Para Para hacer esto Pues Evidentemente Aquellos que tengáis Super chetados ¿Eh? Porque son los que Con los que mejor vais a ir Y además de eso Eh El hada Es muy bueno Porque podéis duplicar Y os podéis defender Bastante bien 39 de 300 ¿Vale? Venga Vamos a hacer la última quest De esta Vamos bastante bien Nos quedan 12 minutos Vamos muy 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 bien Y hay que tener Mucho cuidado Porque morir Significa descolgarte Del grupo Y no No puede ser No es bueno ¿Eh? No es bueno Descolgarte del grupo Siempre intentar estar Dentro del círculo Donde suele Aparecer el personaje Para que no No os quedéis sin No os quedéis sin Sin el drop De la quest ¿Eh? 39 de 300 A ver cuánto da Venga Matadle hombre Venga Si está muerto ya Venga 66 me ha dado ¿Vale? O sea Que da bastante Venga hombre Que no entramos Buscamos la siguiente Aquí tenemos otra O esto es una casa No, no Esta es otra Esta es otra Aquí tenemos otra Que vamos a entrar Que es una recipe Entramos rapidito Y Es que se me pillan Y con el hada Pues lo bueno que tiene Es que dejáis ahí Vuestra copia Y podéis empezar A disparar Tranquilamente ¿Eh? Sin problema El hada es uno De los mejores Si no tenéis Muchetado El personaje Pues lo mejor Es el hada Porque os permite Dejar vuestra copia Y tirar Para adelante Con el resto Ha muerto dos Tened cuidado Con estos personajes Porque son De lo peorcito Que hay No me ha dado la quest Por no estar cerca Lo habéis visto ¿No? Que no me ha dado la quest Voy a revivir a este A destroyer Y el otro compañero Debería haber Revivido al otro Porque tenemos Tiempo de sobra ¿Vale? Por eso ahora mismo Es esencial Ir con tiempo de más ¿Vale? Que es preferible Que os sobre tiempo A que vayáis pillados Porque os pasa algo de esto Y os deja Os deja pillados Venga ¿Dónde está la gente? Vamos a buscar gente A ver Allí van Venga Hay que ir a atravesar Todo esto Súper rápido Hay que ir ¿Eh? Yo prefiero Que me sobre tiempo A que me falte Porque el que me sobre tiempo Me permite Ir con más soltura ¿Que luego te sobra tiempo? Pues mira Te tomas ahí Un descansito Descansas del estrés Porque la verdad Es que esto estresa Bastante ¿Eh? Pero bastante Bastante ¿Eh? Porque vas con una presión De tiempo Vas con ¿Sabes? O sea que Es bastante estresante Venga ¿Dónde hay más? Necesitamos Dungeons Dungeons Voy a aprovechar Voy a coger potis Lol ¿Veis las hostias Que meten, no? Vale Venga Vámonos Yo estoy yendo solo Pero esto que estoy haciendo No está bien hecho ¿Eh? Lo suyo Es que vayáis Como grupo Vale Aquí tenemos Una Que vamos a subir Ahora mismo Hacerla De hecho No vamos a subir Vamos a bajar Vale Aquí estamos Venga Chavales Entrar Al jefe Al jefe Uy 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 Que me mata La he visto Muy mal Esa Vale Ahí no me dan Como veis Estamos dos solamente Si me dan Si me dan Estamos uno Solamente ¿Dónde está el malo? Madre mía Y es que Si se recupera de vida Pues no hacemos Nada No hacemos nada Me van a matar A mi también Me cago en la leche Ay Esto es lo que no puede ser Esto es lo que no puede ser Esto está Nada No puedo usar la habilidad Bueno Pues voy a perder Como os he dicho antes Voy a perder Mi Mi Esa quest Las Las cajas que dan Por la cosa De 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 no hay suficiente Gente en el En la partida ¿Vale? Si fuéramos suficiente Pues Esto no habría pasado ¿Vale? Pero como no vamos suficiente Pues Ahora parece que se anima Que se ha entrado gente Eso, eso Meterle al fuego Meterle al fuego Si podéis aprovechar el fuego Es vuestro mejor aliado ¿Eh? Porque en el fuego Van a ir muriendo Poco a poco Y vamos a conseguir La quest Ya mismo Tenemos siete minutos Vamos bien Aún de tiempo ¿Vale? Venga Vámonos De aquí Vamos bien de tiempo A ver Aquí hay otra Importantísimo 93 de 300 ¿Eh? O sea No despisteis ni una cala Porque como despisteis No termináis el reto Y perdéis cinco cajitas ¿Eh? Y no es bueno Que perdáis cinco cajitas ¿Eh? Porque cinco cajas Os pueden dar corazones Os pueden dar En fin Un montón de cosas Uy Buah Que leñazo me ha metido Tío No sé que ha sido Que me ha dado Ya os digo Que aquí en En Uber 6 Meten super chungo ¿Eh? O sea Meten muy muy fuerte Así que Venga Vamos Siguiente Vale Cogemos y nos vamos A la siguiente A ver Vamos a ver El Deberíamos de cruzar Sí Vamos a cruzar Va toda la gente para allá No os preocupéis Porque no cojáis el loot Porque el loot Podéis cogerlo En cualquier momento ¿Vale? El loot Es secundario En este caso Lo importante Es que consigáis Las cajas Nos quedan seis minutos Y tenemos que conseguir 180 puntos Para poder Subir Al Al 300 Y que nos den Ahora mismo Como veis en la T Tengo Ocho cajas Y necesitamos Pues Las cinco Que nos darían El último El último rango Como veis Vamos un montón De gente O sea Van por ahí Volando la gente Y Y aquí La verdad es que Se vuelven a ver Los grandes grupos Que se veían Al principio Y eso Me mola Mucho He tenido mala suerte Porque no me ha tocado Ni una sola vez Con el Dracolite Que es el personaje Que estoy subiendo A máximo nivel De momento A Radiant He tenido mala suerte Pero bueno Intentaré Intentaré A ver si me sale Alguno bueno Y Y tirar Como veis Podéis hacer dos cosas Una Haceros la Dungeon Como veis ahí la gente Se hace la Dungeon Y otra Quedaros fuera Quedaros fuera Y Y coger la puntuación Sin más Que es factible Muy factible Que no es recomendable Pues no Porque cuanto más Seáis matando Más rápido Salís la quest Y Y mejor Para todos Además Eh Mejor para todos Ey que me equivoco Cuatro minutos En cuatro minutos Tengo que sacar Ciento ochenta puntos Eh Ciento ochenta puntos El lag Es Bastante exagerado Eh Vale Ciento setenta y cuatro No quiero ni 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 el loot Ni me paro Eh A ver el loot No quiero loot De ningún tipo Lo que quiero es Sacarme las cajitas Que es lo que va a hacer Que Que puedas tener Esta ya se la han hecho Por lo que veo Si no me equivoco No mira Están aquí ahora con él Vale vale Venga 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 Vamos a conseguir Otros cuantos puntitos Que nos va a venir De perlas Es un fastidio Que te quedes a poco Eh Que no consigas El objetivo Por no llegar Al trescientos Por pocos objetos Venga Vámonos Aquí había Un arrecipe Si no me equivoco Si señor Vamos a ver Si siguen aquí A la gente Si parece que si Que siguen al Doscientos uno Me quedan noventa y nueve Puntos Para poder conseguir La Las trece cajitas Lo bueno es que Ya estaban entrando Todos Lo veis Tened cuidado Con lo que lanzan Porque Os pueden machacar En un momento Lo veis No este de gas Y os mata Sin daros cuenta Venga otro Doscientos veintiocho No se me va a dar tiempo Realmente Para que veáis Que Lo que os decía Es bastante real Venga Vamos para arriba Si no os dais prisa Pues os puede pasar Lo que me va a pasar A mi Que no voy a conseguir Los puntos Y me voy a quedar En vez de con trece cajas Que sería lo que conseguiría Me voy a quedar Con solo Ocho cajas Vale Pero bueno Ha sido la muerte Esa inesperada Por Por la falta de gente Que es un fastidio Que no haya gente Apoyando Y Y No lo voy a conseguir No lo voy a conseguir Si llegase a este A tiempo Antes de que lo maten Pues Puede ser que si Vamos a ver Si llego a tiempo No No he llegado a tiempo Me cago en la leche A este si Espero llegar a tiempo Si a este si Venga Si hubiera llegado a ese Posiblemente Si lo hubiera conseguido Pero al no llegar Pues No voy a No voy a conseguir El objetivo Y por cierto También Mientras lo hacéis Os van saliendo gigantes Y eso es un fastidio Pero Uff Porque no os podéis quedar Por ahí al aire ¿Sabes? Como os quedéis al aire Estáis muertos Venga Venga Matad Matad Venga chicos No me va a dar tiempo Dos minutos No es tiempo suficiente Para hacerse Todo esto Y menos Sin ser toda la gente Que deberíamos de ser ¿Eh? Así que Venga 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 Otro ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde está la gente? Mirad todos los gigantes Que hay ¿Eh? Vamos para allá No me va a dar tiempo Yo creo 255 Mmm No lo sé Si me va a dar tiempo Si esto se lo hacen rápido Si Si no Me voy a quedar colgado A muy poquitos Venga 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 Rapidez Rapidez No quiero No quiero cajas Eh Déjame en paz Un minuto Venga 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 282 Si me hago otra Consigo Consigo el El reto Y aquí había otra Si señor Con un poquito de suerte Puede que lo consigamos Lo vamos a ver Abajo Chicos Abajo La gente tiene la costumbre De quedarse arriba Y no se dan cuenta Que quedarse arriba Lo único que hace Es perjudicar al grupo ¿Vale? O sea que Venga hombre Bajaros Hombre Bajaros No vamos a conseguirlo Para que veáis Que no vamos a conseguirlo Porque la gente No va a entrar Eh Para que veáis Lo que hace Es quedarse arriba Eh A la gente esta Que se dedican a A hacer el El canelo Tiene otro nombre Eh Lo vamos a conseguirlo Por muy poquito Pero bueno Lo hemos intentado Seguro que hay 4 o 5 tíos Encima nuestro Hemos perdido la oportunidad Ahora entra la gente Ahora Ahora es cuando entra la gente ¿Vale? Ahora que se ha terminado la quest Es cuando se dedican a entrar Eh Los 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 Lammers estos Que que vamos Habría que poner Un Un Post en el foro Diciendo los Lammers que son Pues no hemos completado No hemos conseguido Consiguido nuestro objetivo Eh Por los Lammers estos Que se han quedado arriba Que seguro que hay Más de 1 y más de 2 Que se han quedado Aquí arriba Esperando a que los demás Nos hagamos Nos hagamos Las Las daños Bueno pues ya habéis visto Como se hace Voy a abrir las cajitas Eh Aquí vamos Flush Flush Ojos Flush Flush Ojos Flush Y ojos No ha habido suerte No ha dado ninguna cosa De las otras Bien pues nada más Cuando tenga el dragón preparado Para subir Lo pondré ¿De acuerdo? Un saludito Y hasta el siguiente vídeo Adiós Bueno chavales Bueno chavales Pues nada Ya he conseguido Subir Los materiales necesarios Para subir A mi dragón Al siguiente nivel Y vamos a verlo A ver como Que es lo que sale Porque yo De momento no he visto ninguno Eh No se lo que necesito Llevarme Creo que es esto Esto también No se Yo me llevo de todo Para no tener que volver Erradian Por si acaso Yo me lo llevo de todo ¿Vale? Luego tiempo para traerlo Y esto también El sap Esto también lo llevo Vale tengo Eh Vamos a ver Donde está Aquí Tengo 24 Azulian Dragon Essence Y 8 Dragon Coins ¿Vale? Creo que con esto Puedo subir al siguiente nivel Lo vamos a ver Nos vamos al hub Y a ver si es verdad Que con esto Ya puedo Oh Oh Madre mía de Dios Madre mía de Dios Con este juego Vamos al hub Si me deja el juego Básicamente Yo espero que ya pueda tener El siguiente nivel del dragón Eh Si quiere cargarse Porque Últimamente está de un Rarete este trove ¿Para qué? Y así vemos todos Juntitos Incluido yo Eh Como es la siguiente Evolución De Del persona De la montura Se queda Súper bugueadísimo O sea Fijaros No me deja ni moverme O sea Es Algo Asombrosísimo Luego dirán Necesito Necesito golden souls Así que tengo aquí Guardadas las golden Y me las llevo Y me las llevo todas Es lo único que no me había llevado Y volvemos Al hub Espero que con esto Consiga El subir de nivel Mi dragón Al siguiente Que no sé Cuál será Si puedo volar O no sé No sé Y me quedaría Y me quedaría un nivel Más De los que se pueden Conseguir ahora Vale Esto Le damos 8 Y crafteamos Tengo ganas De poder subir ya El segundo nivel De dragón Bien Nos vamos aquí A colocar Aquí estamos Muy bien Vamos allá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ahí está Vale Vale Pues Supuestamente Ahora Este es el segundo dragón No 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 Es este El segundo Este Que este ya Vuela Lo Que guapo Tío Con este Ya puedo Volar Con este Ya puedo Volar Lo veis Mira Mira como Vuela Que guapo Esto ya Es otra Historia Bueno Pues Pues nada Ya tengo Mi segundo dragón Mi segunda Actualización Del dragón Y Con este Pequeño Vídeo Final Nos despedimos Espero que os haya gustado el vídeo Completo Lo pongo todo Sé que es muy largo Pero creo que es necesario Que lo veáis todo Los consejos que he dado Cómo hacerlo Y Y demás Vale Espero que os guste el vídeo Si ha sido así Dejadme un like Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias.